Fecha FIFA en el balompié mexicano y seis clubes se pondrán al corriente para completar los hasta ahora 16 partidos de la apertura 2015 y los Tuzos del Pachuca recibirán en el Hidalgo a la máquina celeste de la Cruz Azul, encuentro pendiente de la fecha 12. La última ocasión que la máquina y Tuzos se vieron las caras en el Estadio Azul se reexplena jornada 1 de la apertura 2014. En aquella confrontación la visita se quedó con el triunfo por la mínima diferencia, con anotación de Matías Salustiza a los 12 minutos de iniciado el cotejo. La última visita de los cementeros al Estadio Hidalgo se verificó en la jornada 1 de la clausura 2015. En aquel inédito y curioso partido pasado por agua y hielo, los visitantes se quedaron con la victoria por la mínima diferencia, por anotación de Joao Rojas a los ocho minutos de tiempo corrido. Los números de Tuzos se cementeró desde la temporada 92-93 nos indica que se han enfrentado en 46 ocasiones, con 15 victorias para Pachuca por 21 de Cruz Azul y se registran 10 empates. Desde la clausura 2009, la máquina celeste de la Cruz Azul ha salido victoriosa en tres encuentros jugados en la cancha del Estadio Hidalgo. Estas escuadras han jugado dos repescas, una semifinal y una final en el baloncí mexicano. En la historia de estas confrontaciones solo se registran tres empates sin gol en la casa de los de la Villa Irosa. Pachuca es décimo segundo de la general con 15 juegos jugados, seis ganados, tres empatados y seis perdidos y suma 21 puntos. Cruz Azul es décimo quinto de la general con 15 juegos jugados, cuatro ganados, cuatro empatados y siete juegos perdidos y tiene 16 puntos. Partido pendiente de la fecha 12 de la apertura 2015. Tuzos del Pachuca contra máquina celeste de la Cruz Azul. Sábado 14 de noviembre, 20.06 horas, tiempo del Centro de México, Estadio Hidalgo.